¿Qué es el ruido? O en el caso de una conducta disruptiva también puede ser ruido, no es una conducta apropiada, por ejemplo. Esto lo pienso así porque finalmente el ruido es una negación, es decir, esto no es música, esto no es agradable, esto no es armónico, o esta no es la señal, esto excede. Entonces, lo defino de esa manera porque su existencia está definida por una contraposición. Sí. Y esa contraposición involucra jerarquías, es decir, esto es algo, esto no es. Entonces, eso que no es, no es válido como esto que sí es. Entonces, el ruido tiene que ver con la práctica del ruido, del ruidismo, tiene que ver con la destrucción de las jerarquías. Porque todo es apreciable y en términos sonoros, todo es potencialmente expresivo, por ejemplo, en el caso del ruidismo. También pongo un caso, por ejemplo, si hubiese un encuentro de ruidismo y alguien tocara reggaetón, el que está haciendo ruido es el que hace reggaetón. Entonces, no creo que el ruido tenga que ver con un estilismo. Se da la circunstancia de que usamos instrumentos y formas estéticas, expresivas, que han sido definidas como ruido, ruidismo. Pero pienso que no debería seguir los cánones de apreciación musical. Es decir, esto es ruido, esto no lo es. Debería ser una práctica ajena y reactiva a esas otras prácticas. Entonces, todo es ruido, todo. El ruido es cuando la velocidad de la información es más alta que la capacidad de decodificación. Siempre he pensado que el ruido es como la entropía cuando tiene mucho talento, cuando logra acelerarse más que el tiempo de desarrollo de la codificación en el dispositivo receptor. Entonces, eso podría ser como una forma de infiltración y de decodificación aún más superior y avanzada que la misma información tradicional. El ruido es eso que se transforma de incómodo o molesto a hermoso si le prestas atención. También me parece que es lo desconocido. Si no lo conoces o reconoces, algo siempre te hace ruido. Ruido. El ruido es un acento. El ruido ocurre cuando el lenguaje se quiebra. Podría ser un estado sin palabras en el cual nuestra propia construcción está en juego. Si el ruido es ese momento en el que el lenguaje se suspende, entonces describirlo es aprisionarlo nuevamente con palabras. Escapemos por unos pocos momentos plenos de goce de las redes del sentido y del interés. A veces me dan ganas de hacer ruido. Algo que llama la atención a veces incomoda. Pienso que el placer del ruido está en el hecho de que la anulación del sentido y de la entidad es precisamente el éxtasis. Para mí, el ruido es siempre hacer una pregunta. Perder el control. Perderse a sí mismo en el ruido. Siento que el ruido es lo que está sonando constantemente. Toda manifestación de la naturaleza tiene como ruido. Creo que nosotros no llegamos a entender, no simplemente lo sentimos y dejamos que se manifieste. Nuestros pensamientos mismos siento que suenan constantemente, no tienen ninguna forma. Y a nosotros cuando los sacamos de esa imaginación es donde llega a tomar forma. Pero antes de eso creo que siguen siendo ruidos. Por muchos años estuve fascinado con la idea de que si se podía considerar el ruido como una materia prima para hacer con el música o ideas. Y como cualquier neófito al descubrir algo que te asombra. Finalmente acostumbrar desde la presencia del ruido me lleva a conocer un poco más. Como cuando alguien quiere saber algo cuando ya es parte de las herramientas que incorpora a sus fórmulas. Bueno, al final descubrí como siempre la verdad en cuanto a conceptos que suelen discriminar al ruido. Y lo dejan en lo más incipiente, descategorizado de la música. Pero la verdad manipulada lo pone en una cúspide. Porque el ruido en la física del sonido no existe diferencia entre ruido, sonido, música. Sonido, al final son todas frecuencias. Algunas olas simples, compuestas múltiples. Todas al unísono. Hoy en día creo que ese momento de fascinación personalmente en mi evolución ya ha terminado. Y en ese mar de frecuencias que es el ruido, un busco las combinaciones que puedan satisfacer mi búsqueda personal. Me alejo cada vez más de la indeterminación que el ruido me ofreció al principio. Y el mensaje que parecía difuso, que lo asumí como mi lenguaje, desaparece cada vez más. En todo esa vorágimen de frecuencias crípticas. Trato de capturarlas y construyo algo para hacerlo más descifrable. Y si antes fue un todo, el ruido fue un todo, creo que hoy en día es parte de un todo más grande.